¡Tierra de avivamiento! Yo no sé por qué usted me está dando un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. ¡República Dominicana es tierra de avivamiento! Muy buenas mis amigos. En este video estuvimos cubriendo la actividad religiosa Nahua Ciudad de Dios, que ya cumple 20 años de realizarse en esta ciudad. La actividad se realiza en la calle, alrededor de varias oficinas públicas. Se realizan cantos, bailes y prédicas, con pastores invitados nacionales e internacionales. ¡Haznos uno! ¡Haznos uno! ¡Haznos uno! ¡Gracias, Señor! Que esta nación abrió las puertas a los judíos que siguen a Yeshua. Cuando abiertas la puerta a los judíos... ...la tierra seca, para aperturar la venida del deseado de todas las naciones. Y yo veo que el movimiento en toda la República Dominicana va creciendo. En esta ocasión también regalaron el Nuevo Testamento de Bolsillo. La actividad ha tenido algunas controversias. Había una euforia de fieles en los primeros años y lanzaban hacia los pastores cadenas, prendas preciosas en general y dinero en efectivo. Otra controversia que se suscitó fue el impedimento para grabar la actividad a periodistas u otra persona que no perteneciera a la congregación, ya que alegaban tener el derecho reservado de grabar cuando es una actividad pública. Además, han tenido la controversia con los católicos, ya que al lado se encuentra la Iglesia, la Alta Gracia, y se quejaban del alto volumen que dicen perturban las actividades normales de la Iglesia. Aquí ustedes pueden apreciar el mal estado de la misma y un aparente abandono, aún teniendo inversión por parte del gobierno dominicano. Y a ustedes, ¿qué les parece la actividad? Suscríbete y nos vemos en un próximo video. Que la fruta surja, el norte, es tierra de Dios. Y nosotros queremos terminar felicitando nuevamente al ministerio por 20 años de victoria, de gloria, y además, porque Dios no dejó esto aquí en agua, sino que lo ha puesto visible en toda la República Dominicana. Dios le bendiga abundantemente a todos.